Desde el mes de febrero de este año, el gobierno departamental inició con la entrega de kits escolares en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Las jornadas cumplieron con las expectativas de docentes, rectores, padres de familia y estudiantes. Yo soy muy agradecida con la gobernadora porque por fin va a poder empezar a estudiar el nuevo año lectivo. Esto es un beneficio muy importante porque hoy día, especialmente aquí en el municipio, hay mucho niño que no tiene recursos económicos para la escuela. Señora gobernadora, gracias por las maletas, que las necesitamos mucho. Las entregas ya finalizaron. En total fueron 98.534 morrales que contenían elementos para que los niños y jóvenes fortalecieran su educación. Con un valor de 3.342 millones de pesos de inversión, lo que está garantizando todos los útiles necesarios para que los estudiantes de los municipios no certificados puedan acceder a sus programas académicos y tener una facilidad a nivel familiar de no tener este gasto económico dentro de la canasta familiar que se tiene. Otros beneficios como la entrega de tenis, el programa de alimentación escolar y camisas de diario son para evitar la deserción escolar. Son estrategias de acceso y permanencia que lo que buscan es garantizar que los estudiantes lleguen al sistema escolar y se mantengan en el mismo para mantener de esta forma una matrícula adecuada en el departamento y por supuesto la planta de docentes, directivos y administrativos sea viabilizada por parte del Ministerio de Educación Nacional. Aún están abiertas las matrículas en cada una de las instituciones educativas del departamento. Se incluyen a los de nacionalidad venezolana.